Atar caos, atar caos. A propósito, este chico es soltero, ¿eh? Este chico es soltero. Y como dijo Junior antes en inglés, que no ha entendido a nadie, que canta mal pero tiene una gran folla. Y como dijo BudapSK 6-hía, de que no quifuera de la gay, que no ya un cab allegra, no hadz утikere con sus... Que no va darse para marcar la derecha. A la vez que aquí no decía nacional, con lo que quien llora... Si tú eres justo, ¿eh? Dómos, expres variables de canadela. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!